Honorable Asamblea, en los primeros días de este mes se registraron fuertes lluvias en los estados de Chiapas y Tabasco, generando inundaciones y deslaves en los que lamentablemente fallecieron varias personas. Esta mesa directiva expresa su profundo pesar y solidaridad ante la pérdida de vidas ocasionadas por este fenómeno meteorológico e invita respetuosamente a la Asamblea a ponernos de pie y a guardar un minuto de silencio en su memoria. Gracias por ver el video. Muchas gracias. Muchas gracias.